Y rápidamente en otro caso le comento que operativos de inspección y vigilancia, atención directa a los transportistas del Estado y una revisión integral, incluyendo auditoría, son las primeras acciones implementadas por la nueva administración que desde el primero de julio está al frente de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. El titular de la dependencia, Javier Ocampo García, ha encabezado una serie de reuniones con diversos grupos de transportistas, escuchando sus inquietudes y soluciones para resolver los distintos conflictos del transporte público en la entidad. En ese sentido, el funcionario estableció con los concesionarios que se trabajará siempre apegado a lo que marca la ley y así lo tendrán que hacer todos los que integran la COCOTRA. En cuanto a los primeros resultados que han dejado estas acciones, está el operativo realizado en la ciudad de Zitácuaro, donde se infraccionaron 27 unidades, de las cuales 8 fueron remitidas al corralón, al no contar los conductores con los documentos correspondientes que los acreditarán para prestar el servicio público del transporte. Cabe precisar, fueron en total 60 las unidades que se revisaron, de 60 entonces fueron 27 infracciones y 8 se fueron al corralón. En dicho municipio se instalaron dos puntos de revisión, el primero de ellos en la comunidad de Curungueo, en donde se revisó a la Ruta Naranja, de la cual 5 unidades fueron remitidas al corralón. Mientras que el segundo punto se instaló en la comunidad de la Encarnación, donde tiene presencia la Ruta Morada y de la cual se remitieron dos unidades al corralón. En otra supervisión en Uruapan se realizó un recorrido en uno de los principales puntos de conflicto del transporte en esta región, que es el mercado de la Charanda, esto reitero en Uruapan, donde varios grupos de taxistas de la meseta Purépecha, así como los de Uruapan, hacen sitio en lugar no permitido. Como también pasa en Morelia y como también pasa en otros lados, que muchos transportistas hacen lo que se les da la fregada gana, pero bueno, esto estacionarse ahí en el mercado de la Charanda en Uruapan, en un lugar no permitido, provoca una competencia desleal y un grave conflicto vial, por lo que las autoridades de Cocotra, en coordinación con los encargados de tránsito y vialidad del municipio, iniciarán a la brevedad operativos para revisar la factibilidad de la permanencia de estos sitios. De igual forma, se inició una revisión integral, así como una auditoría para confirmar que se haya cumplido con el proceso normativo regulatorio para la obtención de concesiones del servicio público. Y si hacen un operativo similar en la central de autobuses de Morelia, pues desde ahorita les adelanto, no saben, no saben todo lo que se van a encontrar, así que, pues hay que le vayan también buscando. Estamos a través de la radio del sistema, permítanme un corte y regresamos.